¿Qué es el Centro de Menores No Acompañados de la Santa? Estamos en Lanzarote, en el Centro de Menores No Acompañados de la Santa. En estos momentos hay 30 menores marroquíes. Esto era un albergue juvenil que, ante el auge de las llegadas, se ha adaptado para que sea el Centro de Menores No Acompañados. Nosotras entendemos que Canarias está viviendo las consecuencias de unas políticas europeas nefastas que han decidido cerrar a cal y canto las fronteras de Europa, que no tienen otra política migratoria que el evitar que alguien pueda poner un pie en Europa y las deportaciones. Y, por tanto, está viviendo estas consecuencias. Como no hay forma legal y segura de llegar a Europa, a las personas no les queda otra manera que poner sus vidas en manos de la mafia, que jugarse la vida en el mar. Y, por eso, están llegando de esta manera a Canarias. Si hubiera formas legales de llegar, si se diera visados, si se organizara de otra manera, no se estarían produciendo ni las muertes en el Mediterráneo ni estas llegadas que entendemos también que son peligrosas para los menores que se están subiendo a las pateras. Nos preocupa mucho la situación en la que se quedan estos menores cuando cumplen 18 años, porque de aquí, que este es un centro abierto, pero de aquí se les traslada al centro de internamiento para extranjeros, donde sí ya estamos hablando de centros cerrados, de esas cárceles racistas.